No es posible que una persona que está en un proceso, en un proceso tan delicado, por favor, yo creo que es importante decirlo con sus letras. Pablo Bustamante está en un proceso en el que a todas luces, y si nos preguntan a todos nosotros, pues tienen una situación conmigo, que lo tengas en. Entiendo todo esto de los acuerdos políticos y más. Pancho Córdoba me pidió que liberara algo que no me voy a permitir leer tal cual, pero lo voy a decir. ¿Cómo es posible que tengamos estos acuerdos que son inclusive hasta perversos, con personajes que le han hecho tanto daño a mi estado? Sabemos que Jorge Emilio está atrás. Y lo digo con todas sus letras y con todo su nombre, porque nadie al final lo quiere decir y todos lo piensan. Y aquí están todas las personas con las que yo he hablado y les he dicho, ¿cómo es posible que pase esto? Y dicen, no lo digas porque te van a... Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros no estamos para hacer cosas que realmente le aborren a esta sociedad, entonces, ¿por qué estamos?